Para tú poder recibir fuerza de parte de Dios, necesitas aceptar tus errores. Nadie ha podido recibir fuerza de parte de Dios si primero no reconoce en qué punto de su vida está. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Quiero compartir esta palabra que sé que será de suma bendición para cada una de sus vidas. Le habla su hermano Luis Hernández y para mí es más que un placer compartir esta palabra con ustedes. Se encuentra localizada en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Y la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió al y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Dice Jehová aquí que como él va como el barro en la mano de la alfarera así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. Amén. Padre te damos gracias por tu palabra porque son palabras de vida, son palabras que levantan al caído. Permítanos disertar tu palabra con denuedo y con poder y que cada uno de los hermanos sean impactados a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos vamos a ponerle como título o como tema cómo ser renovado por Dios, cómo ser renovados por Dios o cómo recibir nuevas fuerzas en Dios, cómo recibir nuevas fuerzas en Dios. Amén. El narrativo bíblico que hemos tomado como plataforma o punto de partida es un pasaje bastante poderoso. Hemos escuchado hablar de Jeremías. Mis amados hermanos, lo primero que podemos destacar del texto es que dice que vino palabra de Jehová a Jeremías para que nosotros podrán podamos recibir la renovación o recibamos fuerza. Necesitamos estar en un nivel de interacción con el espíritu. En ese nivel de interacción con el espíritu, Dios va a comenzar a revelar la necesidad de nuestra alma y qué es lo que nosotros necesitamos dentro de nuestro espíritu. Por tanto, es vital, es vital y de suma importancia que cuando entres en un tiempo para recibir nueva fuerza de parte de Dios, creas que en él hay poder. Lo primero que para tú tienes que reconocer su poderío y aquí vemos que Jeremías dice que vino palabra de Dios a Jehová a él y lo primero que le dice vete a casa del alfarero. Viene la palabra a Jeremías y la palabra que viene a Jeremías es para renovarlo, es para darle fuerza, es para activarlo. Pero primer punto que tenemos que destacar, tenemos que aprender a escuchar su voz. Jeremías sabe que la condición que está no puede ayudar al pueblo. Él necesita una dirección. Jeremías sabe que para que el pueblo reciba fuerza, para que el pueblo sea renovado, el pueblo necesita estar en un tiempo de aceptación. O darle nueva fuerza para que el pueblo sea llevado al nivel profético que Dios necesita que ellos estén. Por tanto, hay fuerzas que van a llegar a ti cuando tú comiences a escuchar la voz de Dios, cuando tú comiences a escuchar su directrice. Ahí van las cosas a renovarse, ahí van las cosas a cambiar, porque vemos aquí que cuando él recibe, dice que se vaya a la casa del alfarero. Y ahí te haré oír mis palabras. Mire, hay un punto muy esencial que tenemos que destacar. Jeremías está escuchando la voz de Dios, pero ahora él necesita la directriz de Dios. Por eso hay fuerzas que tú necesitas, pero hay una palabra que tú necesitas que va a fortalecerte, que va a ayudarte en tu espíritu. Por tanto, no es lo mismo que Dios te dé una palabra a que te dé la dirección de la palabra. Hay gente que porta la palabra, pero poco porta la dirección de la palabra. Por tanto, para tú recibir la dirección de la palabra necesitas estar conectado a un nivel de aceptación para que la reforma te dé la fortaleza y te ayude a recibir la nueva fuerza de parte de Dios. Oiga, cuando el hombre se va a la casa del alfarero, usted sabe que un alfarero es que trabaja mayormente con cosas especiales, con tarros. Y dice que cuando la vio, vio el alfarero, dice que estaba renovando una taza o algo ahí parecido, formando. Y hasta que no tomaba la forma, el barro se le echaba a perder. Entonces Dios le daba a entender a que eres mija. Quizás hay gente que quiere recibir fuerza, pero o quiere ser renovado o quiere ser llevado al nivel espiritual que necesita. Pero necesito prepararlo. Necesito capacitarlo para recibir nueva fuerza. Tiene que haber un tiempo, un tiempo donde vas a recibir tantas batallas. Vas a querer, vas a anhelar estar con Dios. Vas a anhelar acercarte a Dios. Pero para que eso acontezca, necesitas sentar en un tiempo de rompimiento. Necesitas sentar en un tiempo de aceptación de tu llamado, de lo que Dios ha diseñado para ti. Y Dios lleva a Jeremías a aquel lugar para que Jeremías no solamente entienda que es un llamado a renovar al pueblo, sino que entienda la directrice donde Dios quiere llevar al pueblo para renovar al pueblo. Y que el pueblo reciba nueva fuerza y se mantenga en la visión de Dios. Entonces cuando Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero, la intención es conectar al pueblo con la visión. Pero vemos aquí, oiga lo que está diciendo. Escuche bien lo que está diciendo el texto. Escuche, entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo no puede yo hacer vosotros como este alfarero o casa de Israel diciendo hay algo imposible para mí. Han visto que en algún momento yo le he dejado solo en pocas palabras. Yo puedo solucionar, yo puedo solucionar cualquier problema. Es decir, en pocas palabras, lo que Jeremías, Dios le quería enseñar al pueblo va a entrar en un tiempo de interacción donde se va a llenar de orgullo, pero va a necesitar fuerza. Era Bashanda porque el hombre la trabajaba, la basica se creaba, pero la basica se rompía porque la basica no, ella misma no tenía la capacidad para renovarse. Por tanto, ella necesitaba al alfarero, ella necesitaba ayuda. Hay momentos que para tú recibir fuerza necesitas ser sabio, necesitas ser sabia, necesitas ser renovado, necesitas recibir fuerza, necesitas algo de parte de Dios para que el Espíritu Santo comience a entrar a tu vida, para que el Espíritu Santo comience a poner fuerza, para que el Espíritu Santo comience a poner vida, pero vida en abundancia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y espero que sea de bendición para tu vida.